¿Qué pasa con el cabrón? No es cierto, mira, cuando estuvimos trabajando con él, con la bastida, ¿qué nos dijo? Ay no, es que no hay despensas, es que el pago, ¿cuál pago? Cuando salió, que la bastida perdió, vino un camión del departamento, se lo llevó lleno de pura pinche despensa agordojada. Ahora, ¿por qué a nosotros no nos cumplen cuando en el Estado de México sí les cumplieron? En el Estado de México les cumplieron y a nosotros, compañera, el Estado de México con el distrito. Precisamente, yo vengo del Estado de México y te voy a decir una cosa, ¿sí? El Estado de México dirán que es lo peor porque hay de lo peor, ¿sí? Yo soy de aquí del distrito y me fui a vivir allá. Pero te digo una cosa, el Estado de México, Peña Nieto, y te lo puedo decir delante de él, lo sacaron a piedrazos del lote donde vivo yo. Si no lo quieren, ya no lo imponieron a huevo. ¿Por qué no lo quieren? Ve a ver el hospital. ¿Quieren imponer a huevo? En los lados de México hasta les pagaron 150, 200 pesos. No, les pagaron 2,500 pesos. Ah, es cierto, pero 2,500 pesos. Se los pagaron desde el día 24 de junio porque yo tengo personas que les pagaron desde el sábado. Y el domingo fueron a la capacitación. ¿Tu capacitación ahí se les pagó? Ahí se les pagó. Ah, ahí se les pagó 2,000 y 2,500 pesos. Yo sí, eso sí, estoy completamente enterada. Sí, sí. Anoche yo andaba con el hijo de Martín Medina checando las casillas porque, ¿qué dijo? Chécame las casillas. El chavo cuando vio el pinche... Por eso, pero no porque perdió, lo tiene que olvidar. Sí, que no, madre. Eso no es culpa de nosotros. Nosotros trabajamos y queremos que nos paguen nada más lo que nosotros no... Ahora es como si le digo, nosotros somos mujeres y tenemos hijos, ¿no? Yo ayer me fui a las 2 de la mañana de Rabaul sin un solo centavo y me dijeron que viniera hoy a las 2 de la tarde. ¿Sabes qué hicieron? Yo coloqué a varia gente y fui y saqué 40 cajas de pollo Kentucky. ¿Les entregaron de comer? No. ¿No les entregaron de comer? No. Yo me fui a dormir porque salí de trabajar en la mañana y andaba bien puceada. Y yo entré hoy a las 7 de la mañana a trabajar. Yo salí después de las 2 de la mañana, fui a recoger a mi niño... ¿Sabes cuántas horas me fui a dormir? Dos horas y en esas dos benditas horas se chingaron los 40 paquetes de comida. ¿Qué necesidad había de que yo a las 10 de la noche... Eso es algo que digo, aquí no somos limonero. Traje gente de Linda Vista y hicieron su pinche mamada y ahora lo van a saber. Yo vine a entregar credenciales el sábado y tuvieron poca madre de marcar las pinches credenciales y chingarse los votos. ¿Qué vino a hacer? No, no, no. Y eso no se vale porque mi hermana y la señora ya no pudieron votar porque les dijeron que sus credenciales ya están selladas. Sí, es que... ¿Cómo van a estar selladas si ellas ni siquiera separaron la casilla? ¿Y sabes qué? Le dije, Martín, ¿qué pasó? No, pues no está en el... Su soborno. No, pero es que me lo quieres y poner a huevos, pero ya lo están manejando. Ayer Martín, su mujer, sus achichincles, chingue y chingue a la madre por teléfono. Ah, sí. Ah, y ya cuando perdió, pura madre no dio. Sí, se desaparecieron. Se desaparecieron y los mismos que estaban aquí... Ya no era... ¿Qué pasó con la casilla? En la mañana que fueron ya estaba la casilla. Ya estaba vacía. ¿Sabes a qué horas vaciaron la pinche casilla? A las 3 de la mañana. La casa de campaña a las 3 de la mañana. Sí, sí, sí. Desde que todavía estábamos nosotros... De huevos y de cabronas, ¿te vas a quedar aquí? Sí, nos quedamos. Pero no le damos el paso a los camiones. No le damos el paso. No, pues si yo lo dije. Vete a traerme unas pantuflas y aquí me voy a quedar. No, es lo que quiere el coche, que nos usamos. ¿Por 100 pesos? No, ¿quiere tratar como borreguitos? No, está pendejo. A ver si venimos y nos calmamos. A ver, vamos a calmar. Le dije, no me des discursos, pendejos. Sí, pero es nada, pero es nada. También como historia, hay que divulgar todo esto. Por eso las redes sociales siguen funcionando, porque aquí es donde se ve la verdad. Ahora no. Si quieren que darle información, nos dio el puto presidente que metieron. ¿Cuánto menos va a robar? Para que se entere. No, todavía no es presidente. Que no lo quieran y ponernos a la cancha para tragar. Todavía no es presidente. No, ya no es presidente. No, ni madre. Y antes hay que truncar aquella pinche avenida, jalarnos a lo largo. Así se hizo hace 12 años. Que no pagaron, se taponió toda la pinche avenida. Y que qué, qué, qué. Hasta que llegaron, hicieron el pago por su propia cuenta. ¿Por qué está no? Pues eso es lo que les estuvimos hablando con el mentado Gerardo Cruz. Sí. Pero ese güey, ¿qué habla? Pues un pendejo. Un pendejo es otro pendejo que nada más. Es otro pendejo que con el dinero lo compran. Exactamente. Dice que no le han pagado tampoco. Si no le hubieran pagado, no estaría aquí. De pendejo, estaría aquí. De pendejo. Chinga su madre el trabajo y aquí me quedó toda la pinche noche. Pero tienen que respondernos porque no somos ningunos pendejos. Exactamente. Sí, nosotros entramos. ¿Y cuánta gente es? ¿Cuánta gente es? Somos aproximadamente unos 600. ¿Era lo que estaban desde la tarde? Sí, pero como nos metieron ahí adentro, no quería la... No, yo se me di cuenta de que en la tarde estaba ya el montón de personas. Ya los que quieran chingarse sus 100 pesos, se entran por sus 100 y se salen a favor. Que se ven a por una madre mentada de la madre también, ¿no? Más que es que se están pagando los 100 pesos, se van a dar 400 de 400. Martín Medina. Martín Medina. Él iba para el regado del PRI. Que él nos iba a dar 400 pesos a 600 pesos por persona. Yo estaba como movilizadora, juntando gente para colocarla en las casillas. Nos bajamos en casillas, sin tragar, con la pinche lluvia. Mira, yo salí de trabajar a las 7 de la mañana, a recorrer y a juntar al distrito. Falta el quinto, falta el octavo y los que le pago. Mira, y no te la pongo lejos, fuimos a ir a la casa de Javier Medina, déle ese güey, déle ese pinche prieta, mi compañera de Andalese. ¿En Nilo? Ah, ahí en Rabaul, espérame. Ah, ¿sabes qué? Cuando fuimos por la comida, no, es que ya está la comida, que para la gente que venga, pinche comida al pastor bien agria, ¿sí? Órale, compañera, ¿cómo así? ¿Tú te ibas a comer unos tacos de carne agria? Y luego nos mandaron...